Hola muchachos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a revisar los dos grandes componentes de los ataques seguidos, las entradas y las salidas. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Joe Mcdonalds del Clan La Gran Alianza. El día de hoy con el episodio número 3 de esta serie que se llama The Manco a Crack, donde vamos a revisar, ir de la mano, pasito a pasito, para convertirnos de unos atacantes básicos, que solo hacemos ataques de una fase o ataques spam, a grandes ataques híbridos, combinaciones excelentes que puedan destruir las aldeas enemigos y sobresalir en nuestro clan, en las guerras de clanes. Bueno, entonces inicialmente vamos a hacer unas presentaciones, unos conceptos claves. En esta presentación son algunas diapositivas, aquí estamos un poquito a lo vieja escuela, docente, powerpoint. Pero la idea es que sí necesito que ustedes entiendan algunos conceptos claves a la hora de saber y de recibir el mensaje que les quiero transmitir. Quiero primero comenzar haciéndoles la diferenciación grande que hay entre los atacantes spam y los ataques híbridos. Los ataques spam son todos aquellos ataques que se hacen en una sola fase, donde básicamente lanzamos nuestras tropas al inicio del ataque y simplemente nos recostamos, de pronto lanzamos algunos hechizos y ya vamos por ese plenito de relajados. Sin embargo, existe otro tipo de ataque, si es el ataque híbrido o mixto, llámenlo como quieran, donde se atacan dos o tres o incluso cuatro veces en algunas situaciones, dependiendo de las de enemiga, para poder atacarla de una manera mucho más estratégica y llegar al pleno. Los híbridos tienden a ser mucho más potentes que los ataques spam, sin embargo, el nivel de dificultad es muy, muy superior y es muy difícil para algunas personas, como a mí me pasó, de venir de atacar con dragones en nivel 8, que es un ataque de spam donde uno lanza los dragones y simplemente ya hace el pleno, a pasar a ayuntamiento 9, por ejemplo, donde uno ya tiene que empezar a atacar con la reina, empezar a atacar con golems por un lado o hacer dos o tres fases de ataque, que es mucho más complejo y dar ese salto es muy difícil. Esa es la idea con esta serie de episodios que estamos haciendo. Muy bien, entonces tenemos aquí una pirámide con cuatro partes que yo voy a esquematizar, que son las cuatro fases en las cuales un ataque de pleno en las guerras de clans, en clase de clans, se dan. La primera parte de esa pirámide es la base, que es lo más importante a la hora de entrar, que es el funneling, que fue lo que revisamos en el episodio anterior. Les recomiendo que lo vean si les interesa más profundizar en el tema. Después de eso, ese funneling nos va a permitir meter unas cantidades determinadas de tropas hacia la aldea enemiga en una primera fase. Esa entrada va a permitir hacerle el patting al resto de nuestro ejército y posteriormente, una vez ya tengamos ese callejón, ese patting claro, por donde van a terminar de pasar la segunda fase de nuestro ataque, las tropas restantes de nuestro ejército, vamos a hacer un remate y ese remate es el que esperamos que finalmente nos lleve a las tres estrellas, a ese 100%, ese pleno tan rico que es sacar a veces en nuestras guerras de clanes. Pero todo viene desde la base. Si no hay un buen funneling, no puede haber una buena entrada. Si no hay una buena entrada, no puede haber un buen patting. Y si no hay buen patting, el remate no va a funcionar y no vamos a llegar a las tres estrellas. Entonces, en el capítulo anterior y en el anterior a ese, tratamos ya el tema del embudo y del patting. Si no han visto esos episodios, les recomiendo, por favor, que vayan y los revisen. Y hoy nos vamos a centrar en lo que es la entrada y el remate de los ataques. Más que todo en las entradas. Entonces, miren esta diapositiva donde les comento los principales conceptos de lo que es una entrada. Es la fase inicial del ataque, es la que comienza después de haber hecho ese embudo, y cuyo primer objetivo es debilitar la base enemiga limitando algunas defensas claves y dejar hecho el patting para la segunda fase, que es el remate. En el remate es donde vamos a continuar y vamos a sobrecargar las defensas restantes con tropas que de algún modo estratégico tienen ventaja sobre las defensas que quedaron en la aldea enemiga. Por ejemplo, si en la aldea enemiga lo que quedaron fueron los cohetes aéreos y unos cañones, pues esas defensas son débiles contra los montapuercos, entonces trato de rematar con montapuercos. O si, por ejemplo, las defensas que quedaron en la aldea enemiga están las torres de magos, pues puedo atacarlas con pecas y con golems. Esta es una imagen donde les muestro algunas de las principales ataques que se están usando al día de hoy, mayo 2020, en el metajuego en las guerras de clanes. Entonces, el ataque top, top, top es el Queen Charge con la lune o los héroes suicidas con la lune. Hay otros ataques que no son tan poderosos, pero que igual dominan el meta, como el Queen Charge con los montapuercos o los montapuercos en masa, el peca smash, en fin. La idea de que esta diapositiva no es para que ustedes aprendan esos nombres y digan uy, tengo que hacerme todos esos ataques para poder ser un buen jugador en guerra de clanes. No. Lo que yo quiero que vean con esta diapositiva es que ustedes vean que los nombres compuestos, las estrategias tienen dos nombres. La primera parte del ataque es la entrada y la segunda es la salida, generalmente. O hay otros nombres que son un poco más difíciles de interpretar, pero lo van a entender cuando vean esta siguiente diapositiva. Entonces, miren este listado que tengo donde están las diferentes entradas en las cuales yo puedo realizar. Está el Incursión Terrestre o Kill Squad en inglés. Está el ataque que hacemos con el Dirigible, con el Zeppelin, que es el Electron o el Ghost. El Queen Walk. Que es diferente al Queen Charge. Son dos técnicas diferentes. Los héroes suicidas, los Yetis que vienen en el Dirigible, el Bean Yeti o los Murciélagos. Esas son algunas de las más frecuentes entradas que tenemos en los ataques de guerra. Y tenemos al lado los remates, que son la segunda fase generalmente como la estamos haciendo. Podemos rematar con lanzarrocas y brujas, con un gowipe, con dragones, con dragones eléctricos, montafuercos, mineros, la luna o simplemente una roja piedras. Entonces, yo quiero que ustedes vean que si ponemos a un lado las entradas y los remates, las posibilidades que tenemos para armar ataques son muchísimas. Podemos, por ejemplo, comenzar atacando con el Electron y luego rematando con dragones. O podemos comenzar con los héroes suicidas y rematar con un Laloon. O podemos comenzar con un Queen Walk y rematar con un Bow Witch. En fin, tenemos muchas combinaciones que podemos ir armando. Las que ustedes quieran. La idea que yo quiero es que ustedes sepan que cualquiera de estas combinaciones son viables y se pueden manejar dentro de los ataques de guerra. Ustedes simplemente tienen que pensar cuál es el ataque que más conviene y que más se ajusta a la aldea que quieren atacar. Ahora, tengo este esquema de una aldea, Ayuntamiento 11, pero es un enfoque un poco simplista, pero espero que ustedes entiendan la idea con lo que les quiero explicar. Lo que ustedes tienen que hacer es dividir en cuatro partes la aldea enemiga y evaluar según la manera en que estén dispuestas las estructuras defensivas de esa aldea cuál es el cuadrante por el cual ustedes pueden entrar de una mejor manera y debilite la aldea de la mejor forma según el remate que ustedes quieran aplicar. En este ejemplo, por ejemplo, pues miren, aquí están los cuatro cuadrantes, los puedo ir separando, puedo ir analizándolos por separado y al final decidir cuál de esos cuatro cuadrantes es más susceptible de ser destruido por mi entrada y luego analizo por los otros tres cuadrantes que restan cuáles son las tropas que teniendo en cuenta las defensas que quedan en esos tres cuadrantes restantes pueden hacer más daño y terminar de destruir la aldea enemiga. Entonces, por ejemplo, si en los tres cuadrantes que me quedan no hay torres de mago, por ejemplo, puedo rematar con hechizos de mociélago, o si en esos tres cuadrantes que me quedan no están los cohetes de defensa antiaéreo, entonces puedo rematar con dragones o con globos, en fin, la idea es esa. Entonces, una vez ustedes han hecho esa primera entrada por un cuadrante, pues queda el patín definido, el camino que van a recorrer mis tropas y va a ser mucho más fácil destruirlas. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de las entradas, los remates los vamos a tratar en otro video porque entonces ya se me haría muy largo, pero sí quiero que entiendan y que veamos algunos ejemplos de entradas y lo apliquemos y vayan ustedes cogiéndole la lógica a este asunto de los ataques sirios. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo en el Ayuntamiento 10, un Kill Squad, una incursión terrestre, vamos a escoger en este caso el cuadrante que está a la izquierda de sus pantallas y miren, ahí hacemos el acercamiento a ese cuadrante, vamos a tratar de destruirlo. Como queremos rematar con montapuercos, como queremos rematar con montapuercos, pues vamos a hacer, ese cuadrante es buenísimo porque vamos a llevarnos el castillo del clan, nos vamos a llevar la reina arquera, nos vamos a llevar dos torres de mago, incluso de pronto la tercera, y una torre de inferno. Entonces, es una muy buena entrada para este tipo de ataque que yo quiero hacer, viendo la aldea como la tengo, y una vez ya terminado esa primera fase, esa entrada, cuando la reina ya termine de destruir el castillo del clan enemigo, ya puedo hacer mi segunda fase, mi remate con los montapuercos, que no vamos a mostrar ahorita en el video porque se nos alarga mucho, sino que solamente vamos a ver la entrada, ese ataque termina en tres estrellas porque la entrada estuvo muy bien hecha. La siguiente entrada que podemos revisar es el Ghost, en este ejemplo lo vamos a ver en Ayuntamiento 11, es un ataque donde vemos que tenemos mucho provecho de la entrada porque provocamos el castillo del clan, podemos destruir el águila de artillería, podemos acercarnos a una torre de inferno, podemos destruir algunas torres de arquera y dejar el camino a nuestras tropas de remate, que en este caso van a ser unos globos y unos sabuesos de lava. Vamos a usarlo en esta parte de la entrada a nuestros seres para terminar de matar a la reina y ese dragón que ya fue provocado por la entrada con el Zeppelin y cuando termina esa fase se comienza el remate con los sabuesos de lava, con los globos, como tampoco vamos a mirarlo, pero ya miren entonces lo que queda de la aldea enemiga, ya son defensas que son muy susceptibles de ser derrotadas con mis globos, eso es lo que yo permití que prefiera entrar mejor con la luna y con sabuesos de lava y no con montapuercos o que decían entrar con dragones, en fin. Vamos con un tercer ejemplo, vamos con en Ayuntamiento nivel 12 con esta entrada que va a ser en este caso un Queen Walk. Un Queen Walk es una cosa muy 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 diferente al Queen Charge, el Queen Walk por definición es un ataque en el cual la reina se va de caminata, se va de paseo, va a buscar destruir un borde de la aldea enemiga, ustedes pueden ver la reina aquí abajito mío, aquí abajito de mi imagen, que está destruyendo este borde exterior de la aldea, la primera línea de defensa que están detrás de ese muro y vamos ayudándola con un bebé dragón inicialmente y con unos lanzarrocas para que vaya limpiando esa parte y nos vaya haciendo el primer componente del funneling o del embudo de nuestro remate que va a ser en este caso con unos lanzarrocas y con un P.E.K.K.A. y unas brujas. Entonces miren la reina ya ha ido caminando, ha ido bajando, está destruyendo un cohete antiaéreo, está destruyendo una torre de magos, destruye una torre de arqueras, destruyó un cañón, provoca el castillo del clan enemigo y miren esta entrada como debilitó la aldea enemiga y me permite ya que quede esa forma de L, ese pathing por el cual van a ir mis tropas de la segunda fase que van a ser esos lanzarrocas que van a entrar gracias a la acción de ese wallbreaker, de ese ariete, de ese carrito. Listo, vamos con otro ejemplo, en este caso ya va a ser el Queen Charge propiamente, miren esta aldea, ahí están los cuatro cuadrantes claritos, el cuadrante de abajo, esa torre de inferno en modo múltiple tiene cerca a la reina arquera, tiene cerca un cohete antiaéreo, tiene cerca una torre de magos que son defensas que le hacen mucho daño a los globos y a los agüesos de lava, por lo tanto son las defensas claves que yo tengo que buscar destruir con mi entrada. En este caso el atacante ha escogido usar un Queen Charge que es de las entradas la más fuerte, la más potente, la que más provecho se le da porque la reina puede durar viva todo el ataque y seguir destruyendo un gran porcentaje de la aldea enemiga, pero es la más, la entrada más difícil de hacer, más difícil de dominar y que más riesgo presenta en el caso de que la reina muera antes de tiempo. Entonces miren como la reina aquí ya ha destruido un cohete, destruyó la torre de magos, unos globitos con el hechizo de velocidad terminan de destruir una torre de inferno y ya la reina se ha metido al corazón de la aldea. Esa es la diferencia entre el Queen Walk y el Queen Charge. Aquí en el Queen Charge yo busco que la reina entrecargue con su ballesta de mano y profundice en el interior de la aldea y debilite de una manera contundente la aldea enemiga. Después de ya haber hecho esta entrada, ya viene la segunda fase que es los globitos y el saboselaba, etc. Bueno, quiero que sepan otro concepto también importante y es que a veces la entrada no son tropas, a veces las entradas simplemente son hechizos. Como en el ejemplo clásico, clásico antiguo este que es el Zapquake, que es un hechizo de terremoto con dos rayos para destruir un cohete antiaéreo, que es una estrategia clásica de ayuntamiento nivel 8. La entrada no necesariamente tiene que ser tropas, pueden ser hechizos en este caso, o poner un caso más avanzado, como en este ejemplo de ayuntamiento 12, que la entrada van a ser hechizos de murciélagos y una furia, ayudados simplemente por el sentinela. Miren esta aldea donde el atacante se da cuenta que las torres de inferno están todas en modo único y lanzando los hechizos de murciélago protegidos por la habilidad del tomo real del sentinela, terminan destruyendo prácticamente la mitad de las defensas enemigas y le abre el paso a un remate, que en este caso, pues si ya destruí las torres de inferno en modo único, destruí torres de mago, destruí cohetes antiaéreos, pues la aldea queda muy débil y puede ser fácilmente rematada, en este caso, con dragones eléctricos, como lo ven ahí cuando inicia la segunda fase. Miren que no será conveniente atacar con montapuercos, porque están todas las torres de magos. No será conveniente atacar con globos, porque están las torres de magos también. En fin, ese ejemplo también termina en 100%. Vamos con un ejemplo más. En este caso, miren, va a ser una entrada que de por sí tiene dos fases. Va a iniciar con el Blink Yeti, o sea, entran en este caso con un Storm Slammer, entran los Yetis, destruyeron una parte de la aldea y va a ser una segunda fase dentro de la entrada, que es un Queen Charge, después de haber destruido las primeras estructuras con ese globo. Y ahí va, ahí comienza la reina en el cuadrante inferior y después de haber hecho esta segunda fase de la entrada, ya la aldea sin unas torres de magos, sin el castillo del clan, sin la reina enemiga, va a ser capaz de ser destruida por montapuercos y por mineros. Este es otro ataque que también termina en 100%. Y sería el último ejemplo del día de hoy. Bueno, entonces, espero que me hayan quedado claro, que entiendan el concepto que les quería decir. Ustedes pueden armar el ataque que quieran. No es necesario que se aprendan todos estos nombres, que tengan que estar aprendiendo ataque por ataque, sino que simplemente aprendan a dominar uno o dos diferentes tipos de entradas y aprendan a dominar uno o dos diferentes remates y luego empiecen a hacer sus combinaciones. Entonces, obviamente, el consejo es que comiencen a aprender por una entrada que sea fácil de ejecutar. No empiecen por el Queen Walk, no empiecen por el Queen Charge, porque de pronto se frustran y dicen, yo soy manco para siempre, nunca voy a mejorar, y esa no es la idea. Y también traten de aprender a practicar con un remate que sea sencillo, que sea parecido a un ataque spam. Por ejemplo, comienzan con el dirigible y rematan con dragones, o comienzan con un Queen Walk, que no es tan difícil, y rematan con un gowipe, o con arque, o con lanzarrocas y brujas. En fin. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya quedado claro. No se olviden darle like al video y hacer comentarios de qué les gustaría aprender o cómo les ha parecido esta serie de videos. Suscribirse al canal, activar la campanita como siempre, y seguirme en las otras redes sociales si no quieren perderse ninguno del contenido que voy a estar subiendo aquí, acerca de este bonito juego, que es Clash of Clans. Me despido, soy yo, McDonald's, de Clan La Gran Alianza, diciéndoles no al manqueo, y nos vemos aquí en el canal. Hasta la próxima.